Este es el polideportivo del gimnasio del Pacífico, un espacio donde la práctica de patinaje y hockey es habitual, pero esta está siendo afectada por la intromisión de otras personas que no respetan los horarios determinados por el INDER para la práctica deportiva. Los niños están de tres a seis de la tarde entrenando y una persona quiere hacer una actividad física, pues se mete a la pista de patinaje en bicicleta o en algunas ocasiones hemos visto personas en moto, personas con sus perros, entonces esto genera que se presenta un accidente y a qué conlleva este accidente, a que el padre del deportista se va a parar pues ofendido y va a comenzar grosero con el otro niño o con el otro padre y eso ha generado pues de que hayan ya amenazas aquí, inclusive hasta amenazas de muerte. Los accidentes cada vez son más frecuentes y a esto se suma la intolerancia de algunas personas que han convertido este espacio en basurero y hasta en lote para que animales como perros y caballos hagan sus necesidades fisiológicas. Se untan todos de incremento, se les llena de excremento las ruedas de los patines, ¿por qué? Porque los perros los traen y entonces no traen la bolsita para recoger el excremento que dejan sus animales, sus mascotas. Nadie se está prohibiendo de que no traigan a su perro, pero como está el decreto que está en el código de policía que deben de cargar su bolsita para recoger el excremento que deposita su mascota. Padres de familia y entrenadores exigen intervención de las autoridades competentes para garantizar la integridad de los deportistas. Sería muy bueno que si ellos fueron los que, por darle comodidad a toda la población, tumbaron unas paredes que era lo que los hacían sentir seguros, sería bueno que tuvieran a alguien aquí que le hiciera el llamado de atención a las personas que vienen a hacer también deporte. Yo sé que todo mundo quiere hacer deporte, eso lo tengo muy claro, pero sería bueno que ellos mismos que pusieron los cambios también tengan en cuenta que eso traía otras consecuencias y que miren la forma de cómo regularlo.